¿Qué es lo recibo con mucha emoción? Lo recibo con mucha emoción, es una sorpresa para nosotros. Hemos sido una empresa que ha crecido con mucho tesón, con un equipo maravilloso, nacida desde el año 2003, que tiene presencia en Bolívar y en Atlántico, y la verdad que me honra muchísimo esta maravillosa distinción, y la dediqué en especial a mi padre, que abrió el camino hacia la costa caribe en el año 1948, cuando traía la carga azúcar panel en barcos de vapor, entonces somos una generación de comerciantes.